Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Hoy martes 15 de diciembre del año 2020, estos son nuestros titulares. Conozca las sanciones civiles o pecuniarias que podrán recibir los pares de familia o cuidadores que permitan el uso de pólvora en los niños. Estas serán las nuevas reglamentaciones para el uso de los cascos para el 2021. El Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncalino Perdomo y a través del Banco de Sangre hace un llamado a la ciudadanía para ayudar a salvar vidas. En deportes, con éxito culminó la Copa de Fútbol de Primero Neiva, que se jugó en la cancha sintética de Cándido. Al cierre, Personería Municipal de Neiva crea una estrategia de apoyo a la población vulnerable del municipio. A continuación les presentamos el reporte actualizado del COVID-19 en Colombia. Buenas noches, esta es la situación actual del COVID-19 en Colombia para el día de hoy martes, según las cifras expuestas por el Ministerio de Salud. Casos confirmados, 1.444.646. Casos activos, 72.834. Muertes en Colombia, 39.356. Personas recuperadas, 1.328.430. Casos en el Huila, 32.045. Lo cual arroja un aumento de 144 casos. El distanciamiento social es importante. Recuerde guardar dos metros de distancia entre cada persona para evitar el contagio del COVID-19. ¡Feliz noche! El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF sancionará a los padres de familia o representantes legales que permitan el uso, porte o manipulación de pólvora en niños, niñas y adolescentes del departamento en la temporada de fin de año. En el marco de la campaña La Fiesta eres tú, no la pólvora, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF ha doblado sus esfuerzos para fortalecer los procesos pedagógicos y preventivos, garantizando la integridad física, la salud y la recreación a niños, niñas y adolescentes del departamento, evitando que sufran lesiones, heridas, intoxicaciones, mutilaciones o daños irreparables por el uso y manipulación de pólvora durante las fiestas de fin de año. Sabemos que este será un diciembre atípico, por eso más que nunca debemos unirnos como familia, proteger y cuidar a nuestros niños y nuestras niñas, no permitan el uso y manipulación de la pólvora. El uso y manipulación de la pólvora por parte de niños, niñas y adolescentes genera consecuencias que pueden afectar su salud física y su salud emocional. En el año 2019, por ejemplo, en el departamento de Luila, se presentaron 6 menores de edad y 12 adultos. En lo que va corrido de este año, ya tenemos dos menores de edad quemados con pólvora, al igual que un adulto. Es de vital importancia recordar las obligaciones que tiene la familia, la sociedad y el Estado para contribuir de manera eficaz en la prevención del riesgo ocasionado por el uso, porte o manipulación de la pólvora. Por lo anterior, se realizarán sanciones civiles o pecuniarias a padres, cuidadores y representantes legales en los casos que se registren. El defensor de familia o comisario de familia, dentro del proceso administrativo de resablecimiento de derechos PAR, deberá informar a las alcaldías locales sobre los procesos sancionatorios o las infracciones cometidas por padres o madres de familia y también por representantes legales. Desde el ICBF se hace un llamado a la ciudadanía en general para que estas festividades decembrinas se vivan en familia y con la mayor seguridad para los niños, niñas y adolescentes del departamento. Conforme a las cifras y al alto índice de accidentalidad en motos, en los cuales la causa de mortalidad se relaciona con traumas cranoencefálicos, se efectúan cambios en la reglamentación de los cascos. El Ministerio de Transporte adjudicó una nueva resolución que tiene la finalidad de poder decirle a la población cómo deben usar los cascos y cuáles son los cascos reglamentarios. Veamos de qué se trata. Se tienen estudios del tema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sobre todo el Observatorio Nacional, en donde se establece que un poco más o cerca del 54% de los siniestros en el país, los fallecimientos en estos tipos de vehículos. Entonces, digamos que se está buscando disminuir en este sentido. Entonces, esta normatividad va a ser a partir del 20 de enero, donde comienza a regir, en donde también tendremos que comenzar a socializar el tema y capacitar a los agentes de tránsito para cumplir la norma. Según la mentada normativa, los requisitos que se establecerán corresponderán a cascos abatibles o con coraza removible totalmente cerrados mientras haya desplazamiento en la motocicleta. La cabeza del conductor y el acompañante totalmente inmersa en el casco, asegurado con el sistema de retención o correa. Ojo, la correa debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras o broches. No se puede usar ningún tipo de dispositivo de comunicación que se interponga entre la cabeza y el casco, salvo el uso del manos libres. Aquí lo que busca realmente es que la persona lo use de la manera adecuada, en el sentido de que tiene que estar abrochado debajo de la mandíbula, con correas que estén en perfectas condiciones. Los cascos, además, que son móviles en la parte de la cara, tendrán que también, mientras esté movilizándose, mientras esté en movimiento el vehículo, tendrá que estar abrochado. Entonces, digamos que son las disposiciones, sobre todo en el uso, más que en la parte técnica, que ya existe normatividad en ese sentido, en donde hay unos cascos que ya tienen unas características técnicas para la protección de los conductores y acompañantes de estos vehículos. El uso adecuado del casco es por bienestar de nosotros. Evitemos las multas, los comparendos y las inmovilizaciones de nuestros vehículos. La Unidad Móvil de Captación de Sangre del Hospital Universitario de Neiva realiza diariamente jornadas promoviendo la donación de sangre para ayudar a salvar vidas. El Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaliano Perdomo, a través del Banco de Sangre y la Unidad Móvil, se encuentra realizando jornadas diarias en diferentes municipios y principalmente en la ciudad, promoviendo la donación de sangre, la cual es de suma importancia, ya que beneficia a la comunidad en general, ayudando a salvar vidas. Donar sangre implica mejorar las condiciones de salud de una población. Donar sangre implica establecer hábitos abluables. Donar sangre implica trabajo social, implica esa acción social que tenemos cada uno de nosotros en el sentido de la solidaridad con quien lo necesita. Las personas que deseen donar sangre deben cumplir con los siguientes requisitos, portar documentos de identidad, tener entre 18 y 64 años y pesar más de 50 kilos. Las mujeres pueden donar cada cuatro meses y los hombres cada tres meses. Si usted goza de buena salud, podrá donar hasta los 64 años. Nosotros estamos hoy haciendo actividades en el Banco de Sangre, en la institución, dentro de nuestra infraestructura. Decirle a la comunidad que no tenga ningún tipo de inconveniente porque es una ruta que está establecida de manera individual y colectiva en el sentido de que no van a tener riesgos de seguridad en este periodo de pandemia. Y la institución en lo que tiene que ver con el Banco de Sangre también tiene las comodidades y las condiciones de bioseguridad. Y en la unidad móvil, pues nosotros nos estamos desplazando. Hoy estamos en el área externa del hospital también prestando ese servicio a través de la unidad. En esta temporada de fin de año ninguna persona está exenta de sufrir un accidente de tránsito, de ser hospitalizado o de requerir los insumos que sean derivados de la sangre, como los glóbulos rojos, las plaquetas, entre otros. Es por ello que la invitación es a que los huilenses en estos tiempos de pandemia tengan espíritu solidario y se acerquen a donar sangre para ayudar a salvar vidas. Tip básico para evitar el contagio del COVID-19 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies en las que podrían contagiarse del virus. Cerramos el año con broche de oro. Alpavision en conmemoración de sus 15 años realizará el gran sorteo final de la moto este 24 de diciembre en vivo por fiesta decembrina. Recuerden visitar nuestra página web www.alpavision.com.co y allí encontrarán las emisiones oficiales de Alpavision Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva y a través de nuestro Instagram como Alpavision Noticias. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. Llegó a Neiva Hobby King RC Pro con toda la línea de juguetes profesionales manejados a control remoto. Vendemos drones, carros, botes de alta velocidad, aviones, helicópteros, motos, lanchas. Manejamos las mejores marcas, bortes, JJRC, DJI, WL Toys, a los mejores precios del mercado. Somos únicos y exclusivos en el mercado de Neiva y el Huila. Visítanos en el centro comercial San Juan Plaza, local 142. Pregunta por nuestros descuentos navideños. Hobby King RC Pro. Diviértete en grande. Nosotros fuimos formados para salvar a gente por Dios. ¿Hasta cuándo? No queremos seguir siendo atacados. Realmente estamos aquí para salvar vidas. Me apasiona esto porque una misión médica fue atacada en Barranquilla. Al parecer hombres en alto estado de alicuramiento. Me apasiona esto porque una misión médica fue atacada en Barranquilla. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Supercristal. Y a partir de este momento llega nuestra compañera Wendy Vaquero con toda la información deportiva. Wendy, adelante. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a los Deportes Alpavisión Noticias. Con equipos de la ciudad se cumplió la Copa Primero Neiva, este torneo de fútbol que dio inicio a la reactivación de esta disciplina aquí en la ciudad. La cancha sintética de Cándido Leguizamo fue el escenario que acogió la Copa de Fútbol Primero Neiva, organizado por la Alcaldía de Neiva con la Secretaría de Deportes y Recreación y la Liga de Fútbol del Huila. Un apoyo totalmente al deporte, a la calidad deportiva, a la calidad de aprovechamiento del tiempo libre, que es lo importante, y ese objetivo se cumplió. Se desarrolló durante los días 11, 12 y 13 en la cancha posteriormente de Cándido de la 27, logrando la participación de ocho equipos en cada categoría, sus 20 y sus 16. El campeonato, que tuvo duración de tres días, tuvo como principio reactivar el fútbol en la ciudad, teniendo en cuenta que por la calamidad sanitaria y el confinamiento, las actividades deportivas de forma presencial estaban suspendidas, dejando un buen balance en el inicio de competencias bajo la nueva normalidad. Lo importante de eso es que este evento se realizó con todos los protocolos de bioseguridad pertinentes, avalados por la Secretaría de Salud y en coordinación con la Secretaría de Deportes y Recreación. Total éxito, garantizarle espacios deportivos, aperturar de nuevo espacios lúdicos, recreativos, y lo importante de esto es mirar proyección de deportistas que más a futuro van a tener un rendimiento deportivo y por qué no llegar a nuestro Atlético Huila. De manera organizada se logró cumplir con este torneo que dejó como ganadores al Club Deportivo Ultra Huilca en categoría sub-17, mientras que en categoría sub-20 Alianza Tolima se llevó el título, además reconocimientos como el goleador del torneo, vaya menos vencida y a juego limpio. Luego del empate entre Deportes Quindío y Unión Magdalena, Atlético Huila tendrá la obligación de ganar en casa en el partido correspondiente a la última fecha de los cuadrangulares semifinales. Luego de un favorable resultado para Atlético Huila al finalizar el encuentro con empate entre Deportes Quindío y Unión Magdalena, los dirigidos por Deiron Pérez tendrán la obligación de ganar en la última fecha ante Deportes Quindío para conseguir su boleto a la gran final del torneo de ascenso. Por ahora, la tabla del grupo B se encuentra de la siguiente manera. En el lugar número uno es Aquindío con 11 puntos más 4 en diferencia de gol. Huila tiene 10 puntos con 2 en diferencia de gol. Unión Magdalena es eliminado con 4 puntos. Llaneros Fútbol Club se ubica en la cuarta plaza sin ninguna posibilidad con 2 puntos. En ese sentido, Atlético Huila tendrá que ganar en el Guillermo Plaza Salsit este sábado 19 de diciembre para conseguir un total de 13 puntos que le darían la llave para avanzar a la fase final. Atlético Huila sumar de un punto no le serviría y lo dejaría por fuera con 11 puntos, ya que su similar Deportes Quindío le ganaría en puntos acumulando 12 unidades y ese sería quien avanzaría a la final que disputará ante Cortuloá. Siendo así, Atlético Huila tendrá que jugar el todo por el todo en casa si quiere subir de categoría. El Club Lavoyanos de Tecondo finalizó su agenda deportiva del 2020 con un balance positivo luego de la buena gestión realizada aún en el confinamiento. La Escuela de Tecondo del Club Deportivo Lavoyanos de Pitalito finalizaron el periodo deportivo de este 2020 con una clausura donde se realizaron los ascensos de deportistas de acuerdo a los resultados obtenidos en este atípico año. A través de la pandemia tuvimos que utilizar estrategias, metodologías para tratar de seguir desarrollando nuestro deporte a través de los medios virtuales de comunicación. Fue así como nos ideamos e innovamos a través del mundo virtual dos eventos deportivos donde los deportistas desarrollaron cada uno un video en sus casas y lo enviaron para de esta forma poder participar y mantener vivo, digámoslo así de esta manera, nuestro deporte. En ese sentido los maestros y deportistas hacen un balance positivo luego de proponer nuevas estrategias para continuar en competencia durante el confinamiento. A través de este año adquirimos experiencia a nivel virtual y se realizaron muchos eventos deportivos. Mundialmente la familia de Tecondo realizó seminarios, conversatorios y en los cuales para nosotros fue algo muy bueno y muy valioso ya que fuimos aprendiendo cada día algo mejor. Entonces esto nos lleva a ver que este año no todo fue perdido pues siempre hemos mantenido viva la ilusión deportiva con nuestros deportistas. Adicionalmente los secundistas se están preparando para participar en los Juegos Superate Intercolegiados y de esta manera seguir incentivando el deporte dentro del municipio. Los invito para que visiten la terraza del gol, la mejor cancha sintética aquí en la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parqueadero privado y seguridad para los visitantes. Todo en un solo lugar. Está ubicada en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Reservas al 315-538-285 o al 315-689-6362. Hasta aquí llega toda la información deportiva. Vamos a una pequeña pausa comercial pero ya continuamos con nuestra transmisión en Facebook Live y también a través del Canal 2 de Alpavisión. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Supercristal. Alpavisión les desea ¡Feliz Año Nuevo! Ya van a sonar las doce, un año viejo se va A unos dejan tristezas, a otros felicidad A Dios les pido este día, que nunca vaya a faltar La salud y la alegría, el amor por nuestra vida y mucha prosperidad Alpavisión, desde San Feliz Año Con salud y amor y prosperidad Alpavisión, desde San Feliz Año Con salud y amor y prosperidad Llegó a Neiva Hobby King RC Pro Con toda la línea de juguetes profesionales Manejados a control remoto Vendemos drones, carros, botes de alta velocidad Aviones, helicópteros, motos, lanchas Manejamos las mejores marcas Vortes, JJRC, DJI, WL Toys A los mejores precios del mercado Somos únicos y exclusivos en el mercado de Neiva y el Huila Visítanos en el Centro Comercial San Juan Plaza Local 142 Pregunta por nuestros descuentos navideños Hobby King RC Pro Diviértete en grande En esmero por el cumplimiento de los objetivos del gobierno local La personería gestó un proyecto de apoyo denominado Plan Padrino Gran parte de la población del municipio posee dificultades Y se encuentra viviendo en condiciones precarias Por lo que la personería municipal de Neiva Adelanta un proyecto que busca el restablecimiento De los derechos de estas personas En estado de vulnerabilidad El Plan Padrino es una estrategia que busca Llegarle a esas personas Más vulnerables de la ciudad Aquellas que necesitan un acompañamiento personalizado Más allá de hacer la tutela Significa hacerle toda la gestión Para que su caso particular Tenga toda la atención específica Incluyendo la solidaridad De muchas personas Que puedan donar o que puedan solidarizarse Con esa persona de carácter particular Para poder acceder a este plan Es necesario que aquellas personas Que padecen de alguna situación o condición Se acerquen a la personería municipal Con la finalidad de que se les haga un estudio Un acompañamiento Y un seguimiento del caso El Plan Padrino es una estrategia Que lanzamos hace muy poco Recordemos que la personería es la entidad Que vela y protege los derechos fundamentales De todos nuestros ciudadanos Y con este Plan Padrino Pues ya llevamos atendidas 30 personas de carácter particular Y seguramente la meta Es sobre todo llegar a aquellos casos Que tanto lo necesitan Y que requieren un acompañamiento directo De un profesional de la personería Que se va a apropiar de ese caso De carácter particular Y va a hacer toda la gestión Para superar las necesidades Y la vulneración de derechos Que pueda presentar Esa persona de carácter particular Se espera que con este proyecto Se pueda llegar a atender A más de 200 personas Para el primer semestre del 2021 Generando así Una reivindicación de los derechos De las personas Y una mejora paulatina De la calidad de vida En Alfavisión Noticias Los indicadores económicos Indicadores económicos Dólar 3.533 pesos Con 21 centavos Bajó Euro 4.209 pesos Con 56 centavos Bajó Café Un dólar Con 19 centavos Subió Petróleo Petróleo WTI 45 dólares Con 71 centavos Subió Se llevó a cabo En el municipio de Paicol La firma del contrato De actualización de estudios Y diseños Del distrito de riego Testalia Paicol Entre la gobernación Del Huila La agencia de desarrollo rural Y Fin de Tera El gobernador del Huila Luis Enrique Duzán López Y la presidenta De la agencia de desarrollo rural Ana Cristina Moreno Visitaron el occidente Del departamento Para socializar El inicio de los trabajos De consultoría Actualización de estudios Y diseños Del proyecto de adecuación De tierras de mediana escala Tesalia Paicol Que adelantará La ADR Y Fin de Tera Felicito a esta tierra De Tesalia y de Paicol Porque por fin Se va a ver El fruto de tanto esfuerzo Y de un sueño De tan largo plazo Yo quiero Decirles que Desde la gobernación Estamos absolutamente Comprometidos Con que esto Llegue a feliz término Y además Acompañar a todo el tema Del desarrollo productivo De la región Este paso De hacer El diseño final Y digamos Poner en orden Lo que falta Por hacer realmente Es muy importante Esperamos que Rápidamente se tenga Para ya hablar De la financiación De las obras Que faltan En la reunión Se socializaron Las actividades Con representantes De las entidades Involucradas En la ejecución Del proyecto El cual Beneficia a 400 familias Del departamento E impacta 3.823 hectáreas Se invertirán 3.000 millones de pesos A través de FINDETER Para reactivar Esta obra La contratación Que inicia hoy Esa consultoría Para la actualización De los estudios Y diseños Con su interventoría Tiene un plazo De 12 meses Vamos a trabajar Y vamos a intentar Acotarla lo más Que podamos Inclusive fue hoy Una solicitud puntual De esta reunión Con el gobernador Con los alcaldes Con los diputados Con los concejales Con la comunidad Y con el representante De la asociación De usuarios Así que vamos A buscar Acortar esos tiempos Pero finalmente Es querer Aprovechar La disposición De este gobierno En cabeza Del presidente Iván Duque Para que Teniendo el resultado De este estudio Podamos tener Los recursos ya Para la construcción Antes de que termine Este gobierno Iniciada Y ojalá terminada Este proyecto Hará parte De las apuestas Estratégicas Por parte De la gobernación Del Huila Para poder culminar Las obras inconclusas Del departamento Se espera Que con la ejecución De esta obra Tesale y Paicol Se conviertan En la despensa Agrícola Del suroccidente Colombiano La Cámara de Comercio Del Huila Promoviendo la reactivación Económica Del municipio Y del departamento Está desarrollando Una estrategia virtual Para todos los empresarios Debido a la crisis Sanitaria Ocasionada Por el COVID-19 Los organismos Públicos Y privados Han gestado Estrategias Para proveer Procesos De reactivación Económica Por ello La Cámara De Comercio Del Huila Desarrolló Un espacio Para que los Emprendedores Del departamento Den a conocer Sus productos Ayer precisamente Iniciamos Esta gran vitrina Navideña Con el objetivo De visibilizar A esos emprendedores Y empresarios De la región Así que estamos Invitando A todas las personas A que realmente Nos visiten En la página web Y pueden desde allí Comprar Todos los productos Y servicios Que pueden encontrar allí Es una vitrina Multisectorial En la que se pueden Encontrar artículos Relacionados A la moda Belleza Decoración Utensilios Para el hogar Comestibles Y demás servicios A los que podrán Acceder los huilenses Con solo ingresar A la página web Los pagos Serán directamente A la cuenta De cada emprendedor Realmente es una Invitación activa Toda la comunidad Para que se vincule Para que apoye A los empresarios A los emprendedores En esta gran iniciativa Que hoy hemos emprendido Como Cámara de Comercio De Luila Para apoyar A esos emprendedores Para visibilizar Sus productos Y servicios Y que mejor Que comprar Todos sus regalos Navideños En esta gran vitrina Navideña Así que los invitamos A que nos visiten En www.ccferiasvirtuales CCUila.com Las personas Que quieran Hacer parte De esta iniciativa Aún pueden Dirigenciar el formulario Poner la información De su empresa Y postear Las fotografías Correspondientes Gracias a todos Ustedes Los televidentes Por acompañarnos En una emisión Más de Alpavision Noticias De las 8 de la noche Con repetición A las 10 de la noche Síganos a través De nuestro canal De YouTube Como Alpavision Noticias Neiva Y a través De la señal en vivo De nuestra página web Oficial Asimismo Los invitamos A descargar Nuestra aplicación Desde su Play Store Como Alpavision HD Recuerden que somos El único canal De televisión Por cable De la ciudad En Neiva y El Huila Alpavision Noticias La verdadera opinión El canal 2 De Alpavision Y la Secretaría De Cultura Los invita A partir del 16 De diciembre A la celebración De la novena De Aguinaldos A partir de las 6 De la tarde En vivo Por el canal 2 De Alpavision De Aguinaldo 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 CC por Antarctica Films Argentina